Compañeros autistas. Unos 50.000 niños en edad escolar en España sufren autismo. Tenemos que hablar un poco más bajito cuando tenemos personas con autismo, ¿verdad que sí? Y cuando hablamos un poco alto, Carlota, ¿qué es lo que se pone? Casco santi... Casco santi... Por eso esta semana en el colegio de Carlota hablan mucho del tema. Quiero que me expliquéis que conocéis acerca de autismo, ¿qué sabéis? Que si les hablas puede que no te hagan mucho caso o no te entiendan y estás en su bomba. Es un trastorno que ellos sufren. Hablan y aprenden. Aprenden, por ejemplo, cómo perciben los sabores o los sonidos. O cómo se adaptan para comunicarse los que no hablan. Niños como sus compañeros, santi, sara o gastón, alumno de Fátima. A estos niños les cuesta mucho mantener la atención. Él se levanta y se está moviendo y el resto son capaces de mantenerse sentados. Un ejemplo de inclusión en el aula del que nos cuenta, el más beneficiado no es el pequeño con autismo, sino sus compañeros. Sobre todo porque aprenden a respetar al resto, a quererle diferente, a admirarle, a ayudarle cuando lo necesita. Es fantástico, de verdad, es una gozada tener a las personas en el aula. Aprendiendo desde la escuela que las personas con autismo no viven en su mundo, viven cada día en el nuestro. En cuanto a seis. ¡Gracias! Gracias.